¿Qué hay amigos? ¿Cómo les pinta la vida? Bienvenidos a un nuevo video El dibujo de hoy se trata sobre Mario Bros, Yoshi y una estrella Ojalá que les guste No olviden suscribirse al canal Los dejo con el video ¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse al canal 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 Aquí está nuestro dibujo terminado Espero que sea de su agrado Si pasan por aquí no olviden suscribirse Y unirse a las redes sociales Nos vemos muy pronto en un nuevo dibujo Hasta luego